Limasol, Chipre, 5 de junio de 1191 Sufrió en la cruz por nuestra redención Ruego me permitas cumplir el juramento que te hice Ser capaz de liberar Jerusalén en tu nombre Con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo que es Dios Y vive y reina contigo en el reino de los cielos Por los siglos de los siglos Amén ¿Me espías? Por última vez Todos os esperan Se detuvo a beber Y entonces pensé Esta vez sí, por favor Pero volvió a fallar Se murió, tú lo asustaste No se hace tanta gracia La ineptitud de Lucas para cazar Creo que los ciervos lo huelen Procurad Traer de regreso a mi hermano con vida Por supuesto Os prometo que le protegeremos Y regresad vos también No te preocupes ¿Cómo evitarlo? ¡Partamos! Quizá vuestra hermana debería acompañarnos Os le gustáis Leicester Pero no hasta ese punto Hace casi mil años Ricardo I Rey de Inglaterra Partió hacia la guerra No por poder Ni por riqueza Sino por Dios Era una nueva clase de guerra Una guerra que aún proyecta hoy su sombra Porque enfrentó a cristianos contra musulmanes A occidente contra oriente Al dios de los cristianos Contra ala ¡Atacar! Esas cruzadas dieron origen a una nueva clase de guerreros Guerreros dispuestos a arriesgarlo todo por su fe ¡Vení! Y el más célebre de todos fue Ricardo Corazón de León Guerreros Ricardo Corazón de León Gracias por ver el video.